Hola amigos de Parada Huanca, mi nombre es César Anticona, soy Flair Bartender Internacional y los invito a que conozcan mi historia. César Anticona Díaz nace hace 38 años en Lima, desde los 18 años viene formándose como bartender profesional. En la actualidad ha recorrido diversos países en Latinoamérica y Europa, capacitándose y compitiendo. Actualmente es un destacado profesional de ese rubro por el talento y habilidad que posee. Y ahora nos encontramos con un gran talento del mundo de la coctelería. César, bienvenido a Huanca, bienvenido a Parada Huanca. ¿Qué tal? Muchas gracias Jeff. Muy bien, por supuesto, tienes una carrera impresionante, pero ¿cómo empieza a gustarte todo este mundo del bartender, la coctelería? Bueno, desde muy pequeñito, yo era ese pequeño joven que mezclaba los insumos de su madre cuando te servía el café, la leche, agarraba el sillao, la algarrobina y mezclaba. Y empezó mi afición por la coctelería. Como que dejabas salir toda tu imaginación con las bebidas. Así es, ahí me apasionaba mezclando los ingredientes. Y por supuesto, a medida que ibas creciendo, llega un punto en que tenías que decidir por una carrera. ¿Cómo llegas a decidir por estudiar esta carrera tan apasionante que es la coctelería? Correcto. Bueno, tanto de ver videos de bartender profesionales me llamó mucho la atención y así que decidí profesionalizar mi carrera y estudiar en el Instituto Le Cordon Bleu, que actualmente soy docente en la misma institución. Es importante destacar que para César, experimentar y probar nuevas técnicas de coctelería fueron sus grandes pasiones que lo llevaron a trabajar en destacados restaurantes y restaurantes a nivel nacional. Y por supuesto, terminaste tu carrera y empezaron también las capacitaciones, ¿no? Y por consiguiente, los viajes al extranjero. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuál fue tu primer viaje, esa experiencia? Así es. Mi primer viaje fue a México, súper nervioso, fue una competencia donde quedé tercer lugar en el podio con dos campeones del mundo y de verdad que de ahí creo que fue mi salto, mi motivación para poder seguir compitiendo en Sudamérica y en Europa y seguir buscando más logros, ¿no? Viajar y experimentar en Europa significó un gran reto para César, pero con la mentalidad de ser el mejor bartender, nunca se puso límites. Como dato adicional, César también viene impartiendo sus conocimientos en jóvenes apasionados del Flair Bartender. ¿Cómo has ido innovando en ese mundo de la coctelería? Bueno, yo creo que todo bartender tiene su chispa o su estilo, ¿no? Entonces trato de buscar mucho ese estilo con mis toques personales, movimientos y mi coctelería de autor también. ¿Qué tipo de insumos en particular sueles usar? En realidad soy mucho de investigar los insumos de la localidad. Por ejemplo, en Colombia me fui y usé el café para un cóctel, usé Lulo, que acá tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Paki Paki, creo que es, si no me equivoco. Y entonces trate de buscar insumos de la localidad para poder que les agrade a los jurados de los concursos, ¿no? Y por supuesto, tal vez por ahí has podido experimentar con algún ingrediente de la región, de Huancayo. Bueno, ahora vamos a tener una ponencia en unos minutos y he traído muchos ingredientes. El Lulo he traído, he traído el Kamu Kamu, caña, algunos productos más que me han solicitado los chicos. Y bueno, vamos a ver, porque el tema de creaciones es de probar e investigar, ¿no? Pruebo, pruebo, y de ahí saco un cóctel al 100%. Por supuesto, también las competencias internacionales no han faltado en tu carrera, Europa, Rumanía. O sea, es muy importante, ¿no? Para ti participar en este tipo de eventos. Sí, así es, porque nos da como que un mayor valor competir en torneos internacionales, sobre todo con bartenders de alta gama, ¿no? ¿Cómo consideras que los profesionales de esta rama vienen desarrollándose en nuestro país? En realidad muy bien, porque en Perú ha crecido, ha evolucionado mucho el Flair. Desde la pandemia, como que nos mandó al suelo a muchos bartenders. Entonces, hoy en día, que más que hoy, que muchas personas dicen que todo entra por los ojos. Entonces, nuestra disciplina es eso, ¿no? De mostrar con la coctelería acrobática hacia el cliente para poder sorprenderlos, ¿no? Porque ahora no se ha englobado solo en preparar un cóctel, ¿no? El tema de los profesionales del bartender, de la coctelería, sino que ahora también trabajan en lugares maravillosos, importantes a nivel internacional. Así es. Hoy en día ves a muchos bartenders acrobáticos, tanto en restaurantes, en bares, en hoteles también. César ha participado en destacadas competencias internacionales en diversos países en Sudamérica. El viejo continente también le aportó grandes experiencias y en el 2018 logró estar en el top 3 a nivel internacional en Cancún, México. Recientemente participó y ganó en el Legendary Flair Colombia 2023. Y recientemente en Colombia has triunfado, apotégicamente. Sí, así es. Obtuve dos primeros lugares, tanto de la competencia en Flair y como primer lugar de mejor cóctel también. Cuéntame qué cóctel preparaste, cuál fue la dinámica del evento. Bueno, traté de mezclar un poquito de su cultura de Colombia con Perú. Me llevé a Algarrovina de Piura y la mezclé con café, con la naranjilla o lulo como lo conocen allá también, que es como un zumo de naranja. Y agarré una especie de cremas de calabaza con ron y todo batido, servido y les encantó en realidad. ¿Qué tal esa experiencia cuando dijeron César, primer lugar, ganador? De verdad que sí. En realidad fui tan preparado que como que fui un poquito confiado también en la competencia y eso me ayudó mucho a obtener un primer lugar. ¿Qué sueño está pendiente en tu carrera? En realidad estoy buscando ser embajador nacional de este arte, de esta disciplina, que es el Flair Bartender. ¿Qué mensaje, qué recomendación le podrías dar a los futuros profesionales de esta rama, jóvenes también, por ejemplo, de Huancayo, que se están formando? Claro, así es. Lo que yo siempre recomiendo a todos los jóvenes es enfocarse siempre en sus disciplinas, ser puntuales y ser perseverantes en lo que les gusta. César es la clara muestra de que trabajar con pasión, responsabilidad y convicción nos puede llevar a lograr cosas maravillosas. Es que no hay nada imposible ni límites para nuestros sueños. Nos vemos en nuestra próxima parada. Chau. 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 Gracias.